Bueno, está todo el mundo. Ahora sí. Ahí estamos, silencio. Nacer bajo la luna y el sur, de Buenos Aires, en días violentos, sin luz y en el viento resuenan las voces del ángel. Duerme, mi niña, crecer, mirando el silencio crecer, y las palomas volando en la casa. Caturga, caturga, que suene la murga, la calle es afuera y la piel se le quema con esa mirada. Despierta, mi niña. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Te quiero, te quiero, te quiero besar. Y no hables, que el tiempo pasó. Reponte, riachuelo, la voz de su abuelo, el agua, el remo, la orilla y el Paraguay. Si todos venimos del barco que amarran la sala de parto, las voces del ángel que dicen y no hablan, no hablan de la casa. Ahí viene el sol. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Te quiero, te quiero, te quiero besar Y no hables, que el tiempo pasó Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero soltar en el aire Te quiero, te quiero, te quiero besar Y no hables, que el tiempo pasó Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero